Buena gente Cuidado con la droga que engancha y te puede matar Dinero me quita el vicio, me hace olvidar Cuidado con la vida que a veces te va a balear Pero siempre queda un motivo para levantarse Cómo escribir esa frase, cómo decirla con clase Lo que esa mierda te hace, aunque esa chica me amase Ya hemos pasado esa fase, porque el amor muere y nace Porque nada permanece, yo no camino pa' atrás Ya no sé qué es lo que pasará Por eso vivo como si no hubiera mañana Yo sigo mi camino hacia la eternidad No me intentes parar porque nada me va a frenar Cuidado con la vista que puede caer Cuidado con el... y puede caer Cuidado con la noche que puede caer Cuidado con la mala que puede volver Le diste la pala y enterro tu fe Jugo con tu hambre y también con tu shell Por eso hola tú y Spirit no quieran cerrarme el paso Cuántas putas veces voy a torcer mi brazo Si te miro sé bien lo que piensas Si te miro no caben al lagos Y ahora pretendes que yo entre en la rueda contigo Cógeme la cara y apartarla de donde miro Yo sé que lo haces muy bien Siempre se te ha dado muy bien Yo sé que lo haces muy bien Muy bien No sabes cuánto ni sabes quién Y eso que todo lo quieres saber Cada pisada que marcas Cada mirada que habla Cada grito suelta óxido Vidrio en los ojos ilícito Cuando sientas que es lo típico Revienta los saltes de ahí ¡Suscríbete al canal!